Nuestro amor ha sido separado con el bien de un sol mar para que no te explicas la paz para que mi voz no llegue a donde está Nuestro amor tu madre todo comprende pues lo quieren evitar pero he tenido una idea una fantástica idea que no pueden evitar cantaré como una orquesta para que mi voz no llegue para que mi voz no llegue a donde está cantaré con una orquesta para que mi voz no llegue a donde está cantaré con una orquesta para que mi voz no llegue a donde está y cantaré con una orquesta y cantaré con una orquesta y cantaré con una orquesta para que no comprendas el radio vivo te sorprenda y cantaré con una orquesta y cantaré con una orquesta y cantaré con una orquesta con una orquesta Te digo que aquí que se vea por ver Ponga la aleja para alejarme de ti Yo lucharé lo que sea para llegar hasta ti Ponga la aleja para alejarme de 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 ti Yo a ti te buscaré mamita para alejarme de ti Ponga la aleja para alejarme de ti Ponga la aleja para alejarme de ti ¡Gracias!